¡Hola amigos de youtube! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Wow! ¡Se me olvidado! ¡Hola de nuevo amigos! ¡Bienvenidos al directo de esto! Que sepa el wifi cada vez que le doy una... A ver, ¿vuelves ya o no? ¿Estás ya, no? Que si todo tu curso es joder... Mire, aquí salvando el servidor de que no pase hambre, básicamente. Familia, hoy se come. Bueno, gestor, tal cual, en teoría de bienestar. Familia, hoy se come. Pero ahora te voy a dar gracias, mire, o sea, traigo bastante gente de silla. No tiene nada. La bandida del patio no se serve. Bueno, pues vamos a continuar, ya que ha vuelto perfectamente. Así que continuemos. El suelo se está moviendo. La banda del patio, ¡wow! Tremenda serie. Tremenda serie. Esa serie... Molaba. Molaba bastante. ¡Tum! 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 Ya, pues esta semana se vienen cambios. Se vienen cosillas, chavales. En este de, se vienen cositas. Pero básicamente, entre la inclusión de posibles plugins, que sigo ahí diciendo de que... El jueves lo repetiré. Diré... Oye, que podéis meter el plugin en el servidor. Es decir, lo mismo el de Smile Fun lo meto. Quizás... No sé si puedo... No sé si puedo cancelar la zona de la magia, porque he visto que tiene magia. Tengo que mirar qué tipo de magia exactamente es. Porque si es magia, en plan encantamientos, no pasa nada. Pero si es magia, magia, pues... Lo de la magia tenemos un plugin y no quiero meter otro. Pero sí, creo que se podrá cancelar. Y... También lo del rango ese. De builder. Lo más seguro lo añada. 12 personas, joder. ¡Mirne, que me vas a tirar el servidor! Es broma, el servidor interior debería aguantar. Debería. Muerto. Muerto. Ahí está. Perfecto. Madre mía, qué buenos somos. Eh... Qué he cogido. Vale, cojo esto y vamos a coger esto. ¿Eso qué es? Oh, dios mío. Una ámfora. Míralo. Una orca. Sabiarte, tenemos una orca. Aquí cada uno ha quedado loco con lo suyo, obviamente. MJ también. Vamos a ver, tenemos... Vale... Y una respuesta eléctrica al baño. Vamos. Electricoman soy hoy. Tenemos dos cosas eléctricas, eh. Uy, a ver. ¿Con quién salimos hoy? Y... Vamos a coger este, que es el... Este... Ay, no, que lo he cancelado. No. Venga, vamos a pillar a este, hombre. Tan tan. Ahí está. Novio obtenido. Mira, ya tenemos un novio. Qué tan fácil es conseguir novios hoy en día. Qué fácil es la vida. Vale, vamos a coger un melocotón y... Hostia, este es buenísimo. Un dedo de espuma. Ah, pero tenemos el dedo de espuma. Vamos a coger... A ver, lo tengo. El extintor es muy gracioso. El extintor es muy gracioso. A ver, dónde está. El extintor es muy gracioso. Ay. Ni más. Vale. ¿Esto hay que hacer sorbio? Ah, no, que es el mío. Que es mi amigo. Mi amigo y vecino. Spiderman. Vamos a pillar esto. Perfecto. Continuamos. Estamos en la tienda ahí. Esto sí que se entiende. Igual lo de la roba, no lo entiendo. Es decir, te hago una cosa, pero yo... No lo pillo mucho. Tenemos un montón. ¿Vale? Y tenemos 55. Vamos a ver. Tú, ¿qué me robas? Un zumo de confianza. Zumo de confianza. Alguien me va a mandar un WhatsApp. Estáis viendo el directo, ¿no? Ah. Estáis viéndolo, ¿no? Es decir, llevo un rato. Llevo rato y sé que se lleva viendo rato, ¿eh? Es decir, lleva rato y sé que se lleva viendo rato. ¿No? O sea, se lleva viendo ratillo ya, ¿no? Es decir, no llevo hablando solo a la nata, ¿no? Mira que me ha hablado MJ por primero diciendo... Ah, vale, 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 vale. Y me rayó. Vale, pues, Abiel. Esto es muy bueno porque me voy a tocar vida. ¿Vale? Así que vamos a pillarlo. El problema es que, claro, me podría haber pillado esto y no lo he pillado. Pero es que eso es bueno. ¿Vale? Y como es bueno, me lo llevo. Porque, claro... Eso no, pero los cubicles sí. Esos explosivos no. Aquí hay cubicles no. Pam, pam, pam. A ver, vamos. Vamos. Pam, 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 pam. Vamos, si fue otra. Y, ni tan mal, ¿eh? ¿Vamos, cuando voy viendo el mic? Esto que es una escoba. Ah, no, una escoba. Me quiere que era un palo, tío. Pero es que no la escoba está afuera. Yo muchas veces cojo ahí y me pongo... En opción. Que si lo ves desde el navegador... ¡Ah! Vaya, ostia, me acabo de pegar. ¡Ay, que me quemo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Me acabo de quitar bastante vida. ¡Ay, no! ¡Ay, ay! Veniros, veniros, que os quemáis. ¡Ay, que me quemáis en vídeo! ¡Qué guapo, ¿no? Pero hay una opción que te permite, en plan, tener la ventana emergente o algo así. Y yo siempre lo digo. Cada vez que quiero ver vídeos o directos de fondo y estoy haciendo otras cosas. Hago eso. Vamos a pillar también esto. Y tenemos 34. No sé si voy a poder pillarlo. Se ha hecho un vistazo en la tienda antes de irnos. Que si no, luego no podemos pillarlo. La tienda se cierro. Vale, lo único que podemos pillar es... Este video. Pero me voy a guardar. Porque de todas maneras, abajo, hay una tienda antes de entrar al boss. Así que... Sácala de ruta. Vale. Así que continuamos. Vale. ¡Fiem! 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 Lo tenemos. Y venga. Pelea contra... La tanda esta de personas. Vale. Vale. Perfecto. ¿Dónde están? Los otakos están ahí. No hay otakos. ¿Es os pongo? ¡Uh! Nice. Nice, 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 nice. Nos pasa bastante rápido. Vale. Que nos traes... Nos traes salida estratégica. Esto no lo he entendido todavía. Lo de salida estratégica. Pero bueno. Vamos a decir que vale. Vamos a decir... Ok. Pero es que no entiendo lo que hace. No entiendo lo que hace. Aquí estamos. La planta 4. La última. ¿Vale? Tenemos el boss ahí enfrente. Que no nos ocurra como última vez. Que vi esto de primera así. Pues ya está. Pues me voy. Vale. Tenemos bastantes armas aquí. Nada malas, la verdad. Vamos a abrir la tienda. Te tenemos. Te tenemos, compañero. Un... Un as de corazones. Pero es... ¡Uh! Míralo. Míralo. Qué arma, ¿no? ¿Tú qué eres? A ver. Te puedo comprar, ¿no? No. De repente le voy a entrar a una sala. ¡Uh! Claro. ¿Cuándo sale SlimeFull? Pues... Estoy dando esta semana. Para que la gente me diga plugins, ¿no? El jueves voy a recordarlo de nuevo. Y... Básicamente, pues... Si todo va bien. Esta semana es cuando miraré tal y cual. Miréis los plugins. Estaré bichándolos. Y lo mismo... Para el fin de semana está dentro. Pero no lo podéis usar. Y luego ya... Eh... El lunes... Lo podréis usar. Es decir, el típico que lo dejo desactivado. Vale. Tienen... Tarte guacamole. Perfecto. Y vamos a coger este arma. Ya que tiene pinta de ser bastante buena. Eh... Tú no... Tú. Son el mismo. Pero este tiene una estrellita. Vamos a ver si aquí fuera ya algo que tenga otra estrellita o algo. Tú. El as de diamantes tiene pinta de ser el mismo. No. No quiero eso. Dame igual. El empujador da igual. Vale. Pues... Pelea contra el jefe. Vámonos. Oh no. Tiene mucha nariz. Es otaku. No. El narcisismo. Randa manos. Oh no. Lo he mirado. Me lo he tragado. Vale. Vale. No, no, no. Que le tengo que pegar a él. Ay, ay, ay. ¡Fuego! ¡Ay, fuego! ¡Fuego! Vaya pistolas. Entonces. Voy a ver que voy un arma super buena, que le acaba de tirar. Vamos. Venga. Emite un crítico. Uf. Increíble. Go! Vale. Perfecto, vamos No, 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 no ¿Por qué pegan explosiones? Ay, 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 la vida, ay, la vida Ay, que me quemo, ay, que me quemo Ay, que me hice fuego en fuego Ni tiro porque me toca Ay, ay, no, 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 no Déjame, déjame, déjame ¿Dónde estás? Ay, que no te veía Muerte No, lo malo, bien Nice Nice Es que está hecho paso de Tegucin, yo creo Niña, tengo Niña, tengo vida Porque nos hundes la fiesta de esta forma Niña Niña Arigato Arigato Niña ¿A qué fiesta te refieres exactamente? ¿Hablas de tu oficina? Que parece una mezcla entre una discoteca y un mercadillo cutre ¿Es la misma fiesta que obliga a tus trabajadores a vestirte de forma tan ridícula? Nadie los ha obligado a ver nada Digamos que se les recomendó encarecidamente Están expresando su estilo Niña Niña La gente como tú es incapaz de entenderlo No haces más que repetir lo que te dice la sociedad Vivimos en una sociedad Meme de... El risas El bromas Por favor Oye, que hayas ganado esta ronda Pero Winkering defiende un ideal puro Niña Arigato Niña Y los ideales son A prueba de espadas Uh, un café Uh, uh, uh Uh, un café Uh, uh, uh Uh, un café Bueno, vamos a pillar a esto La máscara Tóxica Una fachada para ocultar la verdadera naturaleza Aumenta permanentemente tu salud máxima Uh, un café Ahí está Nice Pues... Volvemos a Fiffel Let's go Un boss menos Más 200 y pico Madre mía Tremendo Tremendísimo Está guapo, eh Abierta de mente Golpe de oro A gran escala Inapsesible Pues no Iniciativa Por lo mático Ya está Resolución de conflictos Nice Ábil Nice Seguirá este tiempo Esa no Mira, pues segundo Pues muerto Ya está Aquí los otakus Todos muertos Oh no Me estoy muriendo Ah ¿Cómo va la exploración De más morras Yo aquí Es agotador Es doloroso Lo típico Ya ves He conseguido Tengo que echar un cantado De esos Sinceramente No sé ni preguntar Para qué sirve Solo te interesa La productividad A esta relica Se la conoce Como la máscara Tóxica 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 Según la leyenda En Winkering S.A. Reinaban las infracciones Laborales Y las conductas Inapropiadas Lo que provocaba Lo que provocaba Que el ánimo De los empleados Cayasen picado Pero gracias A esta máscara Arcana Las quejas A recursos humanos Se derogieron En 100% Dicen que su inquietante Mirada obligaba A los trabajadores A comportarse Impelecablemente No había recursos humanos Cuéntese un chorizo O sea 100 chorizos Más Un chorizo Mucho chorizo Mine Mucho chorizo Pues a mí Esos demonios No me han parecido El mejor ejemplo De conducta La verdad Seguro que no habrá Otro motivo Por el que Recursos humanos Dejó de recibir Quejas ¿Qué recursos humanos? Perdona X No te digo bien Has dicho algo Que no existe aquí Recursos humanos El soño De la integración Laboral Es abrumador ¿Cómo te sientes? ¿Empoderada? ¿Lista para Esforzarte al máximo? ¿Qué me está pasando? Quiero expresar Mi preocupación Por el tema De las reliquias Pero soy incapaz De articular palabras Es como si algo Me lo impidiese Me siento Estupendamente Mejor que nunca Todo fluye Sí Qué mala empresa De salir moco y mal No te la No Ya te la sabía No me lo sé Pero tenía pinta De ser algo Muy raro Bueno Buenas noches Buenas noches Mina Nos vemos mañana Se respira Un ambiente Muchísimo más agradable Por aquí Queda una reliquia más Ocultas En las extrañas De la última Startup Sigue así Ya aquí Estamos a punto De lograr Algo grande Lo presiento Sin recursos humanos Estamos ahorrando Mucho más dinero Ay Dios Vale Hemos ahorrado Unas cuantas Vale Perfecto Perfecto Vamos El siguiente Es el de minería Que es el amarillo Creo Vamos a comprar esto Que estos son las habilidades Que vemos aquí Que hay cuatro Pero esto creo que va aquí Directamente Eso es lo que me extraña Que lleva uno aquí Vamos a ver Vamos a ir de izquierda Esto está guapo Iniciativa propia Reina de los mendigos ¿Cómo que reina de los mendigos? Mirada fogosa Raro Uy 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 Vamos a cambiar el título Porque como ya Ya no estamos Matando tacos Así que Caminar Pero no es Aminar Pero no es Minecraft Tengo ya un título Pensado para el próximo día Que le dedicamos 100% a este Lo voy a llamar en plan Yo soy Minedo ¿Sabes no? Como la canción esta Del Rubius Que es viejita ya Ya tiene un tiempo Pero veis Como esa canción Voy a poner en plan El primer estrofa Y ya está Esperando pues En el mero hoy Es decir Me queda un agripico Pero Yo que sé Si no bueno Me ahorraré Me pensaré Ya para otra vez Poner eso Es para no repetir Aminar Pero eso no es Minecraft Es un juego En el cual No voy a minar Uy hay picos Se mola un montón Pero los picos Son muy lentos Oh Dios mío Flashback De Vietnam Que diga Flashback De dibujo técnico Calcúlame el ángulo Pero sin No no es mío Oh Dios mío No Me voy Me voy Es lenta O así Es rapidilla A ver Vamos a poner la porra Es rapidilla Es en área Es como el abanico Que ha explotado algo No me había dado cuenta Ah es este tío Ay Dios mío Que es que se me olvida Tener de cosas Autoservicio No entiendo muy bien Lo que hace Esto de internet Pero bueno Vamos a ver Esto no Por favor No La porra Este pico Este pico Es el que quiero Uy hay dinamita Dinamita Tengo dinamita Al menos Boom Ah Pam 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 Ah está Es que tienen dinamita Tío Y lo tiran Claro Vamos a salirnos Creo que me está aquí Llevo Hemos pillado Y vamos a ir con esto Lo mismo Vale Vamos a ver Que podemos pillar aquí Tenemos Golpe más fuerte Pero encuentro menos dinero Esto es bueno Pero malo A la vez Inflie el doble año Durante un corto Inicio de una batalla Esto es Vamos a pillar esto Hostia Este es el imagen meme Este es el imagen meme Y esta de cuando rompes la pantalla Y la pones El imagen meme Qué guapo Vámonos Qué pico Qué pico Qué te pico Cuidado ¿Esto qué es? Cubits No quiero cubits Tengo una luz Una luz Oh Dios mío Vente para acá Te voy a meter con la escalera Una silla plegada Vale A ver Hay algún objeto interesante Que no sea una silla plegable Que me deja Muy buen día Vamos a pagar Que tenéis vuestro Y ya está Hay una exclamación Vamos a hacer esto Ay Dios Ay que hemos roto esto No me jodas Cree en ti Que yo creo en mí Que yo creo en ti Que tú crees en ti Básicamente en el anime Si alguien lo ha entendido Wow Vamos a ver esto En la tienda Ah vale Que está esto Estaba mirando a Vamos a cambiar el pico Que el pico es bueno Pero es que es muy lento Si es que no puedo comprar nada Puedo comprar un Zoom Loquísimo Un corazón De forma Aquí El ilegal Aquí Ilegal Si Vámonos Que tengo un corazón Eso no sé Eso es ilegal Me va a venir la policía Me va a venir la policía Me va a reventar aquí Unos Qué guapo Nice El taladro Cómo pega Ay Dios mío Que el taladro Pega así Ay Dios mío El taladro Si es estratégica Sigo sin entender Lo que es Pero y el taladro Ay el taladro Nueva arma favorita El taladro Nueva arma No voy a tomar Crecimiento no sostenible Vender caro Comprar barato Revivir cadavres Cómo Ay Dios Uy 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 Buenísimo Es buenísimo Ay Dios mío Que se está Que se está ardiendo No sé por qué se está Tan torpedeando Bueno no explotará No sé por qué se está No sé por qué se está Es muy lenta Es muy lenta Es muy lenta Es muy lenta No tengo casi nada Tengo una piedra A ver si que puedo pillar de aquí A ver si aquí tengo cosillas Voy a pillar este Puedo pillar esto Vamos a ir con la escuela Vamos a barrer el suelo Dale tú aquí que me das Esto es bueno Esto siempre que meta un crítico Electrocutar a alguien Eso lo dice Vale Ah está perfecto Cuando se rope yo creo que meto un crítico A ver No me lo puedo llevar tío Es muy pena Es muy penoso Es muy triste me haber dicho Vale 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 Este es el bueno No serás capaz Si soy capaz Este es el bueno Este es el bueno bueno A ver Tu compa que me das Me has dado Revancha Uh eso es bueno Y no tenemos las damas He visto algo A ver hay lo que me puede llevar a que se arma No Hay un pico ahí A ver Vamos con Vamos con bastante Mira No me voy a ir Ay no 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 Ay dios mío que lo he visto a tiempo Quiero mirar un momento A ver Porque tengo Tuve que quedar un rato con el boss ¿No? Son 11.7008 O sea es horrible Es carísimo Las putas que toman edas Joder Venga tenemos aquí Y es que no sé cuánto me va a dar Pero bueno Vamos a probar Corre A ver A ver a ver Vente 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 Que tiempo ¿No se ve yo? Vente de mierda Tío Que tiempo Y no se ve yo A ver Es que claro Me están poniendo una increfijada Y eso me puedo curar Y es Pero A ver Ya lo he perdido Ya lo he perdido obviamente Pero bueno Esto que es ¿Cómo? Y militaciones muy poco convenientes Bueno Tengo una bebida Chatarra Y esto va bien Pero es que tengo la habilidad Es que tengo eso Es que tengo eso Vamos a eso ya Venga Aquí tenemos bastante armas Por suerte Tengo lo de la foto Esa Vale Mientras escuche Que algo puede explotar Hijos putas Venid pa'ca Hostia Me da muy mala pena Eso de que sean Imitaciones Es que parece que Todo se va a romper A los dos golpes Que hago Eso no me mola nada A ver Vente pa'ca Mola Puede que lo borre después ¿Vale? No sé lo que hacen Exactamente Pero bueno Hacer bañenas Hacer público Buscar praísos fiscales Vender caro Ignorar a los expertos Falsificar documentos Crear espacio Manipular los mercados Esto Afilar picos Esto va cada vez más oscuro Comprar barato Revivir cadáveres O no Pulir esqueletos O no Precir O no Que precir Esto que es No es el culo No es el culo No es el culo Máete 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 Perfecto Pero sin Internetx La empresa Máete con Pero como que Internetx ¿Níter? Necesitas un estímulo Necesito un estímulo ¿es una empresa? es de criptomonedas así que ya no te podrás hacer una idea esto es infinitumbre esto es muy buenísimo lo siguiente y está eso que esto es lo mejor tío vamos a piarlo esto que es ganas no sé qué vamos a continuar no es de criptomonedas MJMR no entiendes lo que son las criptomonedas tienes que tienes que estudiar más por fin ya tengo la maldición esta de mierda te estaba jodiendo y tener que pillar dos de estas y una de esta porque aquí tengo una tío ay dios muérete un rato continuamos dos corazones y media no vemos nada porque te quemas vale me gustan las criptomonedas es el futuro agilidad fiel fiel es el futuro o eso dicen al menos el futuro de la contaminación eso seguro vale vamos a ver no sé por qué va dando palmadas ay 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 que hace el informático este ay que no tengo ay 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 que me muero que no tengo nada que hiciste loco no entiendo no entiendo lo que hace esto me cura o no leche leche no no dame el pico dame el pico dame la escuadra y donde está el cartabón donde está el cartabón haremos un lape vamos a ir con un seguidor esto vamos a coger esto esto vámonos let's go tenemos vamos a ver tenemos dos golpes vale esto está complicado esto va a estar complicado eso no me ha dado eso no me ha dado no estás ni cerca qué tal no estaba ni cerca y me han matado qué falsos qué falsos qué falsos qué falsos vamos vamos de falsos y luego no consiguen nada bien la verdad que mola subir cosas de esa de nivel se supone que son para que te las tengas ya de normal pero esa de revivir a mí viene de fenómeno no sé la de revivir me sale me va benómeno o sea qué falso qué falsos en allá no joder 400 baladas vamos a ver qué podemos aquí comprar tenemos 90 vamos a ver esta que hay uuuh arma de dos manos como si fuese en una mano eso es bueno a ver tú que eres he visto un jeet el jeet ese las tiras de Brasil me influencen daño por eso jeet eso dijo ella vale la verdad prende fuego tu paso o eso es malo si que no te da le dieron la vamos a coger el jeet porque es lo más decente que parece viendo el chiste malo vámonos uy yo estoy en el piso de arriba me he puesto en el piso de arriba me he rellado así en plan que ha pasado donde me he ido he atravesado un muro de mi que no básicamente sabéis una cosa que pensaba que conforme fuésemos avanzando los niveles fuesen más largos es decir el primero tenía tres ¿no? en plan tenemos tres ¿no? y el siguiente va a tener cuatro y el siguiente cinco o algo así pero no sobre todo se mantiene con tres niveles principales y es algo muy curioso y en verdad está muy bien hecho está suficientemente equilibrado para que si lo haces mal si tomas muchos golpes no llegues básicamente pero si lo haces bien y tienes una partida decente llegues tranquilamente al final es decir está como el límite bien hecho vamos a llevarnos aquí el fuego empezamos bien el fuego va a explotar no sé dónde otra cosa que explota algo más ahí estaba explotado aquello y ahora va a explotar aquello a ver una explosión en fin de alguna explosión más esto es bueno no entiendo lo del internet a ver me puedo llevar esto es bueno una entorcha de mano se ha muerto que guava ¿no? hay una entorcha una entorcha de mano inteligente es más inteligente que yo ¿qué dices? ¿qué dices? ¿vosotros lo habéis visto? acabo de darme cuenta a qué se refiere con lo de inteligente es que es inteligente literalmente es inteligente literal literal nivel va a por la persona o sea wow no sé yo si lo hubiese sabido antes lo tendrían todas las partidas un item de esos vale tenemos esto de menos jeet mira el que acabamos de conseguir mande podemos convertir está decayendo el mercado el mercado jeet el mercado míralo vale pillándolo todo eso me lo da a ver si podemos volver a por eso de quemar que estaría bastante guapo la verdad este tipo de cosas me tendría que esperar a que acabe ¿sabéis? en plan cuando acabe el nivel antes de entrar en la final para no para no perder dinero básicamente y saber qué comprarme un sobling sobling vámonos amigo este es nuestro buen amigo oh qué guapo qué guapo marcha atrás marcha atrás no mierda se ha muerto perfecto se ha muerto el goblin pobre goblin vale vamos a ver armas estamos mal de armas pero no se puede apañar esto que es es tiene gente no se me está asaltando ahí vale vamos a ver la tienda uy tenemos un entorador me he dado cuenta de un entorador vamos a ir un momento de la tienda rápidamente a pillar exactamente eso 3.000 en 6 vale no, no lo daría de todas maneras ahora sí que vamos a pasar un poquitín vámonos no me quiere que me va a dar pero no el cambio que hace es muy pequeñillo crear bloques vale, estamos aquí vamos a pillar esto oh, es un de este cúbico oh, ni tan mal hostia, esto es de descuento y yo creo que no está esto no esto vamos a ir corriendo que tenemos descuento ahora mismo nos podemos llevar el cacharrito que queremos vaya vuelta más tonta esto que es ¿el Divinigo Isaac ahora o qué? estamos jugando al Divinigo Isaac la última de esta así por la que me voy a dar 20 pero ahora con 20 me voy a dar 20 ahí está vamos a pillar esto vamos a pillar esto a veces quemamos estamos quedando estamos quedando estoy quedando mira la focosa get rich vale aquí hay una interrogación no hemos entrado mirando la peña me estoy quemando no, no espero no verme que no vale, tenemos cuando más objeto rompe más rápido te mueves golpean fuerte pero encuentran menos dinero que claro eso es contraproducente vamos a pillar esto o sea, vamos a ir rompiendo cosas obligatoriamente sin querer así que tampoco vale mucho cambio venga, vamos a irnos al final ya de esta ronda tenemos bastante armas esto va a ser curioso de verdad ¿puedo? ay dios mío ya la hemos liado ay 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 ya cae vale me voy a taparse vamos por culo tengo una cabeza inteligente he perdido bastante vale vale no me esfuerzo cuanto más gente tengo por aquí vamos a pillar esto mayor durabilidad no, ahora vamos a pillar esto vámonos let's go no sé lo que hace todavía hay cosas que no sé lo que hace o sea que tú la ves y dices no, esto hace eso pero aquí no y en estas plantas está un poquitín muy difícil porque aparte de dinero me da un bitcoin y malo muy malo me estoy quemando me quemo me quemo tío no sé yo que me quema eso es bastante malo vale creo que quemo cuando entro a la sala vale eso es un punto bastante positivo porque puedo entrar pararme nadie se va ardiendo vamos a cogerlo pero bueno antes esto jeet pero no sé lo que hace no podrá ver la salud de los enemigos no es como si fuera algo muy importante y esto no lo quiero pero vamos a pillarlo y me llevo a otro lado normalmente me da dinero pero aquí no me lo dan no sé obviamente como estáis comprobando estoy pillando solamente las monedas vale aquí ya me he dado cuenta que no tengo a pelear solamente tengo que conseguir las monedas vale aquí hay que ser rata quizá eres un rata un típico nada tienda vale guapo ¿qué me das? cubits vaya no es lo que yo quería pero bueno tengo el de escapar ¿no? ahí está tengo un corazón extra ¿esto qué es? vale es un corazón extra vale lo mismo abro en un look tú hubiera que con chatarra hacía más daño vamos a pillarte porque tú siempre es bueno vale vale menos la bomba va por allí la bomba va por allí tirados vale 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 perfecto y otro muerto la bomba explota madre mía qué meticuloso qué nivel esto qué es martín ay ay que me quemaba que me quemaba vamos a tirar la cabeza inteligente mira la cabeza inteligente ay 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 quema venga leas a los test por lo menos nada de muerte por lo menos perfecto ah me he quedado con un objeto menos esto creo que hay inteligente ¿cierto? no esto no esto no esto no no hay nada inteligente aquí joder ni yo soy inteligente amigos mix nos ha venido el rincón esto es bueno y esto es mejor recuperar vida o dañar recuperar salud perdida al derrotar rápidamente al último monstruo que te infligan daño claro esto es complicado pero esto es bueno esto es que siempre es bueno lo de problema antico vamos a continuar vale parate 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 no sé cuánto dinero tengo no sé cuánto eso pero vamos a la tienda rápidamente vale ahora si podemos pillar algo vale aquí en la tienda siempre es lo último que mirar vale vamos a ver esto está muy caro me van a dar 30 tengo 8.000 y pico tengo 6.000 y pico solamente puedo pillar o no vamos a dar la vida con 30 conseguiré mucho dinero pero tampoco quiero nada me lo voy a guardar el jarrón no el hueso me lo voy a guardar vámonos me voy a guardarme el dinero y hay que ser precavido a veces y me voy a guardar el dinero vamos a pillar esto que es el bueno vale y tengo un problema y es este básicamente a ver a ver ja ya perfecto ya puedo pasar aquí tranquilamente vale 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 perfecto tú vale no tú no tú ahí está muerto vale hay una bomba ahí aquí hay una bomba ahí no me doy cuenta perfecto, todo muerto, me molaría un montón llevarme un clipo de estos tío nada, está a punto de romper, me molaría más potente yo esto es tu primer crítico, esto es bueno esto es muy bueno aquí, esto se me va a acabar rompiendo en algún momento ¿esto por qué es rojo? es que es muy sospechoso el martillo este, vale, lo voy a romper pero vamos, es que no me fío explota, voy a decir yo, es tan sospechoso que es explosivo madre mía, imagínate tú llamar y si yo no me darme cuenta, escuchar creerme que es alguno con dinamita y matarme, sería cuanto menos curioso y cuanto menos malo, la verdad, no te voy a mentir sigue bastante malo, vale, vamos al último nivel ya, antes del boss vamos con el cacharro este, esto es muy bueno, esta norma es que es buena vale, se ha ganado la ruta vale, a ver, vente, 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 ataca, 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 ataca ahhh, a ver si está acabando con el fuego muerto, vale, perfecto este tipo haciendo los gilipollas, ¿no? ahí está, ya desapareció la maldición y ya puedo ver la vida vale, vamos a ver vamos a pillar eso, ya que aquí no hay otra cosa muy interesante que pillar, no vámonos con esto vale, tenemos la tienda ahí y esto es de criptomonedas, vale, perfecto pues vamos a pillarte y vamos a pillar criptomonedas conmigo, hijo de puta pilla, 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 pilla madre mía pues, perfecto, hemos cogido bastantes eso sí, nos ha costado dos golpes, creo, ¿no? no nos sería muy rentable, que se diga pero bueno vale, tenemos otra vez el martillo de este soft ¿sabes que explota? a ver, compa, hay un montón de cosas, dame algo bueno nice, un corazón ya tengo dos corazones vale, tengo esto en fin me ha dado con los estos pesados esto es pesado y normalmente no sé qué tan pesado es vale, no entiendo lo que soy crítico y todo el mundo me adora esto es bueno no me lo dices vale, voy a guardar voy a esperarme, ¿vale? voy a hacer eso, voy a esperarme hasta el siguiente porque lo mismo quiero vida otro que el tonto este tiene un montón de de resistencia, seguro ese se está curando ese se está quemando, perdón curando con fuego, ¿te imaginas? no, que eso está todo lleno de explosivos vale, vente no si me muero lo suficientemente rápido no me quemo eso es un punto bastante bueno vamos a coger vamos a cambiar esto por esto vamos a continuar pegando con el martillito este vamos a cambiarlo por uno nuevo, ¿vale? y vamos a continuar a ver tenemos a ese tío que da palmadas y si me acerco, supongo que me hace daño ¿vale? a ver, vente vale no, 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 no no te acerques, no te acerques al tío que me da palmadas vale, se ha quemado no te quemes tú me ha quemado un tío vale está fácil uno menos toma esto es un lápiz uy, esto ves uy, 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 míralo esto, tremendo vamos a ver aquí uy, uy, esto es un escudo nice no me olvida nada se me olvida que hay escuditos ahora vale, tenemos que uy, eso es bueno esto es que es bueno resolución de conflictos, ¿eh? el doble eléctrico es muy bueno no hay que mentir el doble eléctrico es muy bueno vamos a ver haciendo rápidamente y vale, una vez aquí eso es que es un escudo esto es muy bueno porque no es con objetos pesados pero yo supongo los pesados son los que no uso básicamente así que vamos a curarnos ¿vale? vamos a pillar vale, eso no no, quiero hablar contigo y pillamos eso madre mía, madre dios chetaísimos estamos enormes el gimnasio se va notando, chavales semelamente se me olvida hacer piernas pero eso da igual el gimnasio se notó el gimnasio se nota, amigos mis amigos el gimnasio se nota el gimnasio se va notando ¿vale? voy a ver que aparece vale, eso es un problema ahí está ahí está ¡enfío! ay, ay, que explota todo eso pate tú que termina de explotar porque yo que me acabo de dar cuenta que hay bomba de revolvería básicamente vale, vamos a pillar esto que es bueno eso no esa de ahí perfecto y vamos a abrirte vale, tú que eres a lo grande oh, Dios mío qué gigantesco a ver, quiero probar algo y es que esto esto es bueno pero no es muy bueno ay, Dios mío me quiero llevar todo esto básicamente me ha dado daño vamos a cambiar esto por la punta a la mitad esta y continuamos hacia el boss a reventarlo con estos brazos de gim a ver, ahora me lo voy a pasar más 300 amigos el gimnasio vale swap dame algo dame lo mejor que me puedas dar a ver otro corazón buenísimo eso me va a dar dos pero dos los quiero para algo es que no me pongo pero nada excepto esto un mazo yo no quiero un mazo yo ya tengo armas bueno, pues vamos vámonos vamos a ver chavales chavales, a tope el gimbro el gim el gim no, no, escucha rap y cosas malas eso no lo he podido esquivar ¿en serio? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué hace? a ver a ver no, no, no vale vente perfecto explota eso no vente pa'ca vale muerete por quemar muerete por quemar pum muerto vale vamos a pillar otro vale vámonos ya he quemado perfecto vamos a alejarnos vamos a alejarnos alejámonos el dinero pa' mí hay más a otro tiene tiene como es tiene como se llama esto que se pone en el mozo la gente es autotune tiene autotune no te creo vente vámonos pum 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 vale no nos vamos a caer sendesa puga con la escalera ¿sabéis lo que hacer con estas personas? a escalera a escalera a escalera amigos ay dios mío que me he quedado sin armas y me he quedado sin armas a ver cuidado no toma comenzazo a tomar por culo el bad bunny oh no el bad bunny bad bunny no me sé en ninguna ocasión de bad bunny no puedo hacer ninguna vergüenza este mal qué mal bueno qué dolor colega hasta los huesos más durando el rower tienen un límite necesidad de recudir a la audiencia colega tenemos stick coin para dar y regalar no había oído hablar desde criptomoneda hasta que vine aquí lo único que me interesa es la relinquía tío seguro que no acepta sobornos exactly está aquí el valor se va a disparar en cualquier momento muy pronto estaremos conduciendo coches en la luna permíteme todo lo lleváis estancado sé que he bajado cuánto tiempo creo que cogeré el arril y que me lo arreglaré de aquí gracias tú misma pero tiras con las manos vacías ya te arrepentirás en unos años cuando los demás estemos viendo la vida en neo hawaii y tú estés pudriéndote en un puesto de segunda un cría bad bunny baby bad bunny baby el registro sombrío un tumbo antiguo que contiene todas las transacciones aumenta permanentemente tu salud máxima sabes yo no necesito nada de eso yo estoy chetísimo del gimnasio aquí el gimnasio ya me basta con el gimnasio vete vete te enseño yo aquí lo que es la vida del gimnasio vámonos let's go hemos ganado menos esto tampoco lo hemos hecho muy bien pero así hemos ganado esto es más fácil esto es más fácil esto es más fácil esto nos va a pasar ya el juego yo creo que no las piernas las piernas son pas débiles aquí los brazos los brazos te imaginas que aparezco un brazo ahora soy muy gracioso no te mentiras pero no tengo el chisme espero no volver a ver un esqueleto en mi vida te veo licanida Jackie creía que te emocionaba la idea de ayudar a mejorar la empresa vaya porque será puede que tenga algo que ver con el hecho de que aún no estoy haciendo el trabajo para el que me presenté me den palizas a diario y que está claro que las reliquias que encuentro solo empeoran la situación tienes razón Jackie ha dado en el callo por mí y no te he preparado y no te he tratado con el respeto que te mereces tienes motivo de sobra para estar degustada conmigo si te hace sentir mejor te prometo que ya se ha acabado la reliquia que me has traído era la última ahora puedo dedicarme en cuerpo y alma a conseguirte el trabajo que tanto te mereces sé que no te compensará por todo lo que te he hecho pasar pero podría hablarle de ti a Ray e intentar conseguirte un puesto renumerado inficial si es que está interesado es decir te voy a pagar cuidado cuidado que te voy a pagar vaya sería eso sería genial ¿qué me dices? instalamos esta bestia venga va es el registro sombrío esto ¿qué es eso? ¿qué acaba de pasar? me cachi eso no tenía que pasar aún es el portal de la productividad voy a llamar a la policía solo se aprecia ante los equipos más eficientes y propaga un buen rollo por toda la oficina por favor no se te ocurra cruzar bajo ninguna circunstancia no lo pises por favor productividad de verdad espera que te considero tu despacho tu propio despacho ¿puedo picharlo? ¿puedo picharlo? ¿puedo picharlo? es que me entran unas ganas cuando me dicen que no haga algo ¿me entran unas ganas de hacerlo? ¿me entran unas ganas de hacerlo? ah no he podido pillar el último vaya por dios es que me entran unas ganas de pillarlo de pesarlo de todo vamos a pasar que nos den la cosa ¿está? 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 ¿de qué edad te parece? a ver tú compa eres el fundador de este sitio ¿verdad? al mismo que viste Kauha esto debe ser nuestra nueva triunfadora Bekari tu generación tiene una suerte de Alcopón ¿lo sabías? ojalá yo hubiese empezado a ganar experiencia en tan tierna edad tal vez así no hubiese vivido tres bancarrotas antes de entrar en el ex y de encontrar éxito ¿te dice Mastura? lo fue pero en el mundo impresionado solo triunfanos que perseveran primera lección pequeña nunca temas aceptar préstamos de tus padres ay dios mío lo tendré en cuenta ay dios mío bueno vamos a ver ¿la del bebé? ¿no? ¿la de mí está viendo? me he sentido de joven be like a ver bueno voy a voy a pisar el portal de la productividad sé que me han dicho que no entrase pero que hay que ser productivo ¿no? había que ser productivo ¿cierto? espacio de co-working que guay ¿no? vale vamos a coger armas que a mí me gustan ¿vale? esto y esta ¿vale? co-working let's go espacio con una planta oh dios vamos a coger a a a vale ahora está la primera vamos a ir un poco así al tonto ¿vale? oh dios mío tenemos el mejor a ver vamos a coger esta let's go let's go espacio de co-working no oh dios no me puedo caer ¿no? no ah ah muerete 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 muerto muerto perfecto y vamos a continuar así let's go vale aquí te uh a ver ¿no está como muy alta la música compañero? no sé me parece que estaba la gente súper alta ¿no? vale ¿esto qué es? sobre cohesión por hacer armadura normalmente no me curro ¿vas a pillar esto? vale solamente podemos pillar no me lo voy a apuntar si veo que me muero si le doy la super planta B5 sale ¡ah! ¡ah! ¡me cago en dios! ¿quieres apuntar a alguien que yo quiera apuntar y ya está perfecto vale por lo menos vale vale ¿y esto? ¿qué hace eso? ¿y esta espada? ¡luco! ¿y esta espada? ¿y esta espada? ¡loquísima ¡loquísima! ¡puchia lobo! yo esta espada no la he visto nunca ¿eh? pero que hay armas especiales ¿eh? ¡no! 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 y super espada y super espada que triste aventura la mía ¿y esto? pero amigos 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 de youtube ¡unos épicos! ¡unos épicos! que ya no me saquito guapas ¿no? ¡no! ¿no? ¿tú? ¡no! ¡no! vale, perfecto muerto, muerto, perfecto, continuamos pum 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 vale, perfectisimo esta arma es buena y esto tambien es bueno la botella rota, pero vamos a llevar un sexto porque aunque esto se que es bueno porque pega rápido, lo otro es bueno porque es el área, sin rinco y al suelo se yo vale esto cuesta dinero muy bien y no tenemos el tío que nos da cosas joda, continuamos tengo que buscarme a otra persona te van a despedir, me van a despedir cuantos sepan que entro aquí abajo he fallado la misión de que me decían, no entres aquí abajo vale ahí esta, perfecto vamos a pillarte a ti y vamos a no, vamos a pillarte a ti al partido sin salud que es bueno si, si, continuamos let's go un goche un goche goche, firma vete un critico ahí esta, vete perfecto perfecto no corre que pum vale, hay una arma interesante por aquí no, vamos a continuar me he quitado un corazón de estos especiales vale tenemos yit esto que es esto es que consigo menos dinero vamos a jugar esto porque ahora mismo si que voy a conseguir menos dinero pero yo creo que va a ser mejor hombre es lo que me hace el rayo láser, no te crees a ver perfecto tú una cosa menos perfecto te pillo vente perfecto continuamos no se hasta cuándo tengo que bajar eres tú eres tú pues muy bien, unas manos hay algo interesante aquí no en principio bajemos vámonos no se lo que estoy buscando la música va más potente cada vez eso sería bastante bueno esto es que consigo vida es que me sale hasta más rentable que pillar al otro no se lo que estoy buscando uy una catana que hace marf aquí que hace marf aquí espérate como se llamaba eh eh ya está ya cambié el nombre del título del veste que hace marf aquí debíais suponer que vendrías sí compa que haces tú aquí crack ese es el problema de tu generación os gusta tener en la nariz donde no os llamo hazme el favor de no tocar nada si el ritual sale mal tendremos problemas que sitio es este tranquícete jackie debes estar sorprendida de que te haya mandado a recoger mucho todas estas reliquias con un propósito oculto ni siquiera un poquito tío sabía que las reliquias chungas tienen pinta de chunga no te voy a negar aunque no se ve que eran chunga a nivel dimensión del caos subespacial pero da igual he cambiado de opinión que os den a ti a este trabajo verás las reliquias son algo más que artefactos de mejora empresarial se manifiestan misteriosamente cuando una empresa quiebra se alimentan de la desesperación más pura así que cada vez que cubicle cerra una step up el poder latente va con recinto iba creciendo y ahora podemos hacernos con él eh es que no me has oído owling winking sticks coin y un sin fin más crack que he dicho que me asuda he visto como Tad desaparecía no dejaré que Fizzle sea la siguiente en caer tal vez y solo tal vez si canalizo el poder de este espacio de coworking seamos capaces de autofinanciarnos y liberarnos de lagarnos de cubicle no tengo ni para joder idea de que hables o de que es este sitio pero ya no vale la pena marf por culpa de tu manera de gestionar el equipo todos los de arriba son buenos desgraciados en realidad como es marginal no va a solucionarlo en verdad es que es una puta mierda el Fizzle a estas alturas no puedo seguir de brazos cruzados voy a ponerte los pies y destruir esas reliquines con que esas tenemos pues si despídeme si quieres total estoy seguro de que no tienes ninguna intención de controlarme cuidado vamos a ver tiene una katana vale ten cuidado ay yaki 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 voy a hacer algo mucho peor que despedirte se le ha ido la puta olla se le ha ido la puta olla eso es malo eh tiene mucha movilidad eh tiene mucha movilidad eh tiene mucha movilidad eh que suerte de una amiguita 2 de corazón es el lento no has ningún barato con estos Estoy en un problema. Estoy en un problema ya. Me acaban de poner un puto boss, es que está hecho de todo. No intento un wey, le he dado wey. Me está reventándole a mi. Que me está lanzando mierda. Que me quino. A ver, a ver, a ver. Vale. 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 No. No me hagas un Saringam o lo que sea. Vale. Otro ninja, en serio. Es un puto taco. Este es el verdadero taco. No, pero al final la pelea final era contra un taco. Al final el taco era malo. Yo lo sabía. El puto lápiz. No. No. Me ha tocado un lápiz. Me ha tocado un lápiz. Me ha tocado un lápiz. No, no. No, no. Los putos taco. Al final el puto taco. Al final va a ser un taco el último. El último iba a ser otaco, tío. El último iba a ser otaco. El último, o sea, los otacos estaban entombrados. El último es que iba a ser otaco el final. El último tiene que ser otaco, si es que yo lo sabía. Es que yo sabía que el último tiene que ser otaco. Vale, lo vamos a ahogar con cabeza. Eso ha pecado ya. Ya empezamos, vale. Vale. Perfecto. Vale, bajemos. Vamos. Perfecto. Ah, que tenemos. Vale. No. Vale. 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 Perfecto. Perfecto. No. Mueve para la. Aguafiestas. Toma. ¡Ay, Dios mío, como mola, no! Como mola el aguafiestas. Y tiene todo sentido en el mundo porque estamos aguándole la fiesta. alguien. Guapísimo. Mira, tenemos que jugar con cabeza, ¿vale? Porque esto es que vamos a pelear. Te deseo un golpe. Esto es bueno. Teniendo en cuenta lo que hay por aquí. No... No... Medio que... Vale, esto es muy bueno, ¿vale? Porque hay mucha gente y vendrá muy bien aquí, ¿vale? No espero yo que me atropelle un cosito lo de Andor. Por lo menos, vamos a... Escapa, 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 escapa. Vale. Tenemos esto, que es muy bueno. Y esto vamos a cambiarlo por esto, por el lanzalobo. ¿Verdad? Perfecto. Mira, estos coñazos, tío. Y yo, que acaban de pillarme una, esa. Estos todavía son coñazos, son los peores de todos. Tiene un arma muy buena, ese. Si me la he apoyado al final, va a ser bueno. Tío, me voy a quitar aquí toda la vida. A ver... A ver... A ver... Me cago en Dios, tío. Me va a quitar este un montón de vida. Solo dos corazones. Claro, que es muy bueno, ¿vale? Y esto también es para algo, es muy buena. Continuamos... Uy, aquí tenemos hobbling. Hobbling en equipo, perfecto. Y, ah, ciclo. Convierte tus cosas en cosas mejores. Uy. Eso es bueno. Ay, espérate, que tú no eres nadie. Tenemos esto para recuperar, ¿no? Pero tenemos... No, hemos quedado cortos. Continuamos. ¿Queréis o no? Mire corazón, es mire corazón. Y espi hace de cool. Al menos, vale, el TNT. Pum, 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 pum. Tengo que tener cuidado con ese. Pum, pum, pum. Cuidado. Vale. Pum, madre mía, qué bueno. Me voy a pillarlo de nuevo. Míralo, 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 míralo. Pum, pum, pum. Perfecto. Vamos a ver, ¿qué me puedo llevar de aquí? ¿A qué me puedo llevar? Voy a ver, ¿no? Ah, lo voy. Perfecto. Continuamos. Estoy pillando criptomonedas. No sé si es que puedo pillar criptomonedas. O puedo hacer algo con ellas. ¿Qué es lo que es? Un espada rotulador. ¿Un espada rotulador? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ay! Corre, 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 corre. Esa es nueva. Oh, 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 oh. Ah, me quedo con Dios, tío. Estos hombres, mi peor pesadilla. Los hombres, mi peor pesadilla. Vamos a continuar. Vale. Vale, esto no es malo del todo, ¿vale? ¿Esto qué hace? Oh, esto es bueno, eh. Es que esto también es muy bueno, pero esto es buenísimo, ok? Sanguifuera. Sanguifuera es buenísimo. Mucho coche, mucho coche. No, 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 no. Uy, carne. Eso me cura vida. Perfecto. ¡Kabum! ¿Dé? Perfecto. Ya hemos curado. Vamos fatal. Tú eres sin cel. Perfecto. Uff. ¿Hay algo aquí? No, continuemos. Qué hombre, no es una pista. Vámonos. Le sigo. Esta zona que es. Una zona curiosa cuando vayas, eh. ¡Pegado! ¡Ah! Pero si, que me ha pegado en el aire, en el suelo, tío. ¿Qué haces pegándome en el suelo? Pegándome en el suelo, o sea, no te entiendo. No entiendo lo que hace pegándome en el suelo. Pero bueno. Para mí no te he hecho ni el infierno. Y eso es un descuento. Bueno, me voy a continuar. Así que vamos a pillar... Vamos a pillar, vamos a pillar esto. El palo este. Y vamos a continuar. Vámonos. La continuación por los coches. ¿Qué coches? Los que explotan solos. Yo no he explotado ni un coche. Vamos a ver. Esto es bien, ¿no? Sí. Esto es que con los de dos manos es como si llevara una. No sé exactamente qué hará y no sé si me sale más rentable que vida. Pero vamos a llevar. Vamos a confiar en esa habilidad, ¿vale? Hemos confiado mal. Deberí suponer... Vale. Esto vamos a saltárnoslo. Vale. Joder, me voy a tener que tragar todo esto todo el rato. Sí. Hola. 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 Es un hombrendo. Hola. que se me ha roto ah no esperaba yo que me hiciese eso ¿es tu un arma? un arma me está pegando de espaldas crack me acaba de hacer, eso es un anime puto taco puto taco, está copiando cosas de anime pam 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 ah, he hecho un miro corazón, no te creo vamos a ver, venga me ha matado me ha matado, pero no, me morí, pero me reviví me morí, pero reviví tienes más otaku ahora eh crack yo porque revivo, o sea aquí me marco un dragon ball vos nice yo soy más otaku que tú ahora es cuando me llegan y me he llamado aquí la atención en mi casa por pegar una got pero bueno cough, cough no sabes lo que haces, Jackie además de destruir la última oportunidad de sobrevivir que le quedaba a Fizzle los de Arreo sufrirán un destino peor que el paro podrás vivir con la culpa Jackie oh no el paro creo que sí seguro que no somos que chorradas pero voy a destruir el portal las consecuencias me la traen al Pyro si las cosas van a peor antes de mejorar pues adelante algo tiene que cambiar alguien tiene que plantarnos cara a ti y a Rey o la situación se irá emperando estoy convencida te arrepentirás de tus palabras hoy me has vencido, lo admito pero estoy cubierto desde ahora solo puedo ir hacia arriba no creo que los que te importan puedan decir lo mismo Jackie saludos, saluda a tus colegas de mi parte Marf derrobatado muy bien, algún de este espada al tajo tengo otra espada son dos tenía un de este emoji por si me quedaba ahí la espada lo tengo muerto bueno, para mi muerto no sé si lo puedo romper ostia, espérate es bastante la pena míralo, míralo otakos ay que se cae ay que se cae dámela, dámela bueno, tengo la espada aquí está pues continuemos o vamos hacia arriba vámonos let's go evaluación de becarios completada con éxito en la mazmorra toma, toco muerto porque no me he muerto ya, ¿ves? lo que he dicho hace 5 segundos era un meme, ¿vale? Twitch, no me venes un momento no lo entiendo no tiene sentido tú ibas sobre roedas la mayor parte del tiempo al menos ¿dónde demonios se ha metido Marf? ¿se ha venido algo de esto? no sé ¿en qué momento ha ido Marf? ¿el cual me gastó el presupuesto en lo que me salió no me dio la gana? ¿qué ocurre aquí? estamos aluneados ya aquí, se acabó el tío este se ha gastado todo el dinero ¿qué? ¿cómo se acaba? eso es como resultado del fracaso del proyecto físico el defensa de la pobreidad del sabor y los últimos e inocentables incrementos de presupuesto como el que liquida bebidas físicas o de manera oficial tienes que estar de guasa Abby hice todo lo que queríais seguí los modelos el pie de la letra ese es el problema Rey le repetí mil veces a Marf que esas especificaciones no tenían sentido pero tenías que confiar en la IA ¿verdad que sí? maldito cachorro de violencia con pinta de máquina de paloditas de mí lo sabía sabía que los gastos eran excesivos esto lo sabían es decir ¿para qué le tiré la espada? luego corriendo en busca de ella también una mala fuerza con eso pero me que si tengo que violar a los gastos ¿por qué no me escucharon? pero pasaban de mí todo el rato como de costumbre ¿qué te ha pasado Rey? lo importante siempre fueron los sabores lo fueron desde el principio Fiezel murió en el mismo instante que lo olvidaste ¿por qué? ¿no? cerráis el pico eso es normal es que solo sabéis culpar al prójimo soy un emprendedor escopón un pionero soy un visionario soy tonto pero tuve la mala fortuna de acabar con un equipo de vagos y patanes habló el que se gasta todo el dinero en lo que le da la putada no es más que un nuevo son Reymo nunca debí de dejar de que te convirtieras en el actor ejecutivo me da mucha pena este hombre en los splash estos de los plasar estos pequeñitos o sea los grandes bueno Leonardo lo mejor no habríamos tenido problemas de venta si tus sabores fos sean buenos que me dicen era franguesa azul no existe como osas deja de dejen paz a narro papi las cosas claras sois todo un atajo de idiotas incapaces de atender una sola opinión que no os venga dada por algoritmo mira quien habla un Anderjosa que solo come fideos instantáneo mejor que eso que sea un borrego más del rebaño imbécil sois todo un atajo de estirado manipuladores invaduros ignorantes perdedores a ver déjame que vaya por el a por el power este de los músculos del gym y me lian ustedes con todos vosotros os odio os odio os odio os odio os odio a todos que pasa peña es de plan que pasa ostras salió oh dios mio ay dios ay oye 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 que se va a morir claro nosotros estábamos en la planta más baja y ha bajado una planta para acabar como como abajo sabes como la mamorra se acaba de que se acaba de pitar ya acaba de pitar esto vale vale se ha caído y ya está pues nada vale uff que dolor de cabeza ahora somos una mamorra mmm que ha pasado todos estaban discutiendo y luego hubo un terremoto espero que estén bien oh dios mio que mala pinta tiene esto que mala pinta tiene esto estamos bajo tierra nos han bajado nos han bajado pero que pasará que no pasará estarán todos vivos hubiera muerto alguien todo eso y mucho más bueno ahí ya podemos ver a alguien vivo se acaba de que funes se ha transformado se ha transformado se ha transformado no hemos convertido no hemos convertido en una daño pues básicamente estaban tocleando ha llegado el tontillo ha hecho oh ya había un terremoto ha bajado todo el edificio enorme ha bajado como un piso y hemos despertado aquí básicamente y bueno no hemos movido siquiera ya hemos visto que ese hombre se ha transformado o sea la gente se ha transformado no hemos convertido en una en una dungeon o sea como en una mamorra pero eso lo vamos a ver el próximo día así que muchas gracias por acompañarme le hemos pasado dos daños cuidado es decir ya me he vuelto buenísimo yo soy el mejor videojogador de este videojuego así que poco más muchas gracias por estar viéndome lo siento por el corte que se que hubo es decir un corte no es un directo mío sin que se haya el wifi vale y poco más vamos a continuar con esto mola un montón o sea estoy pillando una racha de videojuegos bastante guapos así que eso muchas gracias por estar viéndome y nos vemos el próximo día a ver qué ha pasado aquí buenas noches a todos a ver a ver me veo casi de la botella me di pues bueno muchas gracias a todos por acompañarme hoy y nos vemos el próximo día buenas noches días tardes lo que os encarte hasta la próxima gracias a todos y nos vemos y nos vemos y nos vemos